Música Muy buenos días chicos y chicas En esta oportunidad les traigo una review de la aplicación Aliexpress Simplemente nos vamos al App Store Buscamos Aliexpress, la descargamos, es completamente gratuita Ya una vez instalada nos vamos a la aplicación En el apartado de arriba podemos ver las novedades que Aliexpress nos ofrece Algunos productos de unos 50% de descuento Ya un poquito más abajo podemos ver por categoría, moda, joyería, electrónica Tenemos muchas más categorías Pero la parte que a mi por lo menos más me importa es donde dice oferta relámpago En esta oferta relámpago la oferta dura 3 horas Y le van dando la posibilidad de poder comprar de acuerdo a lo que ellos estén ofertando En este caso podemos ver un reloj muy parecido al Apple Watch Lo cual se han comprado 4 de 30 Para comprarlo simplemente le damos acá Y le damos en la opción de comprar Ahora una vez que le hemos hecho ese botón Yo no lo voy a apretar, obviamente no lo voy a comprar Les van a pedir la dirección Los datos suyos Y la tarjeta para hacer el pago Aquí es súper importante ya que Si están en Chile al igual que yo No aceptan débito, solamente crédito Visa más cerca Ya para que se lo tenga súper claro Que mucha gente dice Pucha, ¿por qué no me tomo mi tarjeta? Débito lo que es Red Compra no la toma Ya también tenemos las siguientes horas Ya supongamos que me gustó esta carcasa Le puedo colocar que me avise Y el sistema me avisará 10 minutos antes de que comience la venta Y ahí aparece el aviso del sistema avisado Ya una vez que habíamos comprado un producto Lo que tenemos que hacer es irnos a la opción de Mi AliExpress Donde está en nuestro centro de compra Tenemos los que son pendientes de pago Pendientes de envío Pendientes de evaluación Y pendientes de recepción En mi caso yo compré Y me llegaron unos productos hace poquito Así que vamos a finalizar la compra Para que vean cómo se hace Nos vamos a pendiente de recepción ¿No es cierto? Y buscamos el producto que no ha llegado O que ha llegado Voy a hacer el ejemplo del producto Si no me ha llegado Para que vean cómo reclamar en este sentido Supongamos que este producto no me ha llegado aún Arriba pueden apreciar que dice que me quedan 15 días ¿No es cierto? Es súper importante que ya a contar de los 10 días Uno se ponga en contacto con el vendedor Ya para eso nos vamos simplemente a mensajes de pedido Que en este caso no tengo Pero simplemente le tendríamos que escribir Ojalá en inglés ¿No es cierto? Y preguntarle Buenas tardes ¿Qué ha pasado con mi producto? ¿No es cierto? Y yo les van a mandar un link Donde uno puede hacer un seguimiento En el caso de que quedaran menos de 15 días Sumongamos unos 4 días Lo más probable es que el vendedor Le va a mandar un mensaje Diciéndole que le ha dado protección de compra ¿Qué significa la protección de compra? Que si este producto no ha llegado Alí le va a devolver su dinero Entonces es súper importante Que no se pasen los días Ya porque si este marcador llega a cero Alí entiende que el producto le llegó Y no van a tener la protección de compra En mi caso como el producto Si me llegó Simplemente le damos en confirmar Recepción del producto Antes de apretar ese autón Es súper importante Que en el caso de que el vendedor No se ponga en contacto con usted Tiene que apretar la opción Donde dice abrir disputa Ya donde ahí Aliexpress Va a estar velando por su dinero Ya sigamos entonces Le damos en confirmar recepción del producto ¿No es cierto? De pregunta Si estoy seguro Que este producto Si me llegó ¿No es cierto? En mi caso le pongo confirmar Y me sale El apartado de Gracias por completar tu pedido Me voy a volver a Aliexpress Y donde dice enviar valoraciones Me quedo a la opción Con una estrellita ¿No es cierto? Donde me está pidiendo Que le comente el producto Entonces yo le voy a poner Enviar valoraciones El punto de esta transacción Es bastante buena Llegó muy rápido Aproximadamente Cuarenta días Fue lo que sería Bueno Ya aquí podemos colocar Las imágenes ¿No es cierto? Yo ya las tomo Previamente tomadas La imagen Ahí está Y ahí está Hecho ¿No es cierto? Para que la gente pueda ver La descripción del producto Era muy exacta Satisfecho en realidad Aunque no me comunique Y el vendió en mi valor Producto muy rápido Aquí podemos colocar Que sea anónima O que se vea tu nombre La verdad queda lo mismo Enviar valoración ¿Ya? Y aquí le pregunta Si quiere compartirlo en Instagram No sé realmente Para qué hacen esta opción Pero Yo le pongo Bueno, gracias Y ahí estaríamos Listo Si les gustó el video Por favor un abenito arriba Si tienen cualquier pregunta Por favor no pueden hacerme Lo ideal es que lo hagan A través de mi cuenta De Twitter Arroba de Andrusco Que se la voy a dejar En la descripción del video Suscríbanse por favor Si son nuevos Ya que voy a estar subiendo videos Casi todos los días ¿Ya? Muchas gracias amigos Eso sería todo Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video